Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Mateo Caputil, coordinador académico adjunto del posgrado de especialización en agronegocios sostenibles de la Universidad ORT Uruguay y también socio de Estratego Consultora Especializada en Agronegocios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirme. Bueno, estaremos hablando de los agronegocios en nuestro país. Primero, preguntarte la importancia que tiene y obviamente la proyección. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Uruguay en ese aspecto? Correcto. A ver, Uruguay es un país de vocación de agronegocios. En cualquier indicador que lo mires, en exportaciones, en PBI, es una de las actividades principales, digamos, y que mueven a la economía. Entonces, cualquier cosa que pase en los agronegocios nos interesa como país. Y estamos en un momento particular, en una coyuntura muy interesante para los agronegocios, con muchas oportunidades por delante y unos cuantos desafíos en la coyuntura que tenemos que resolver. Sí, estamos hablando, bueno, de alguna coyuntura que de repente beneficia en cuanto a precios. Correcto. Que no sabemos hasta cuánto va a durar. Correcto. Es así. Venimos, se olvida un poco, pero desde el 2019 veníamos con algunos eventos en el sector que habían alterado un poco las relaciones de precios y de equilibrios, la fiebre porcina africana en China y demás. Luego vino el COVID y eso trajo algunas implicancias desde el punto de vista de política monetaria expansiva de Estados Unidos, que alteró un poco los equilibrios. El COVID en sí alteró mucho las cadenas de suministro, los temas de coordinación. Y eso es general. Y después tuvimos temas específicos, además, en cada uno de los rubros. Temas geopolíticos de acceso en China, por ejemplo, que indirectamente terminaron favoreciendo a Uruguay. Y eso hizo que, bueno, que la coyuntura de precios mejorara muchísimo en los últimos 18 meses, sobre todo en los últimos 12 con más fuerza. Ahora tuvimos una pequeña corrección a la baja, pero es normal eso. Pero lo importante yo creo que es remarcar que en los próximos 10 años, digamos, esperamos una perspectiva de precios favorables para el sector. Los alimentos y las fibras van a valer. Y eso creo que es algo importante para nosotros y que tenemos que tomarlo y aprovecharlo para transformar esos factores que son coyunturales en ventajas estructurales del sector para poder asegurar la competitividad en los próximos años. Está buenísimo. Estamos hablando también de lo que es la producción sostenible. Y ahí es donde es muy importante el tema, no solamente de la infraestructura, sino también de la capacitación. Correcto. Es tal cual como lo decís. Uno de los principales desafíos que tiene Uruguay hoy en día en los agronegocios es mejorar la productividad, incrementar esa productividad de forma sostenible ambientalmente. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos. Para eso básicamente lo que precisamos es, en muy resumidas cuentas, todo esto se puede desarrollar muchísimo, pero en muy resumidas cuentas lo que necesitamos es inversiones estratégicas en los factores claves. Cada uno cuando está hablando de su negocio sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de mejorar los parámetros de cría, de mejorar los temas de nutrición. Se habla de la huella de carbono también. Y todas esas cosas cuidando todos los temas de sostenibilidad ambiental, que es fundamental. Y dentro de esas inversiones, obviamente una de las inversiones es en temas de capacitación, de personal y demás, que el sector lo está necesitando. Cada vez necesitamos profesionales más capacitados para tratar problemas cada vez más complejos. Y eso es un poco también lo que estamos apuntando en la Universidad de Oro. Lo que estamos apuntando justamente es a ampliar nuestra oferta de capacitación para distintos públicos en temas de agronegocios. ¿Y los productores están ávidos de este conocimiento? ¿Realmente entienden que necesitan comenzar a aplicar este tipo de cuestiones vinculadas con la sostenibilidad para poder tener proyección a futuro? Totalmente. A ver, yo soy un gran creyente que los productores, la mejor forma de que aprenden es de otros productores. Entonces cuando vos ves a tu vecino capacitándose, haciendo las cosas distintas, mejorando los procesos y ves los resultados, ese es el principal driver que tienen los productores para incursionar en estos temas de capacitación, de mejorar las tecnologías, de invertir totalmente. ¿Qué pasa con los fertilizantes? A ver, los fertilizantes es uno más de los insumos que tiene la cadena. Que como todos los insumos que se tienen, es necesario, digamos, tratarlos de forma controlada, digamos, ¿no? O sea, poder tener control sobre lo que se está haciendo, pero es algo sumamente necesario para la cadena que nos permite incrementar los niveles de productividad y mejorar toda la producción que tenemos, ¿no? Sí, también pensando que los estándares internacionales cada vez son más altos y que en algunos mercados no se puede ingresar con una producción que de repente no esté avalada dentro de lo que sería sostenible y amigable, ¿no? Totalmente, eso es tal cual como lo decís. Y los agronegocios, desde su concepción, tienen una vocación internacional. O sea, nosotros exportamos el 75%, 80% de lo que producimos. Los agronegocios están permanentemente en contacto y permanentemente en competencia con el mundo. Entonces, tienen más que claro todos esos estándares. Y Uruguay, en todas esas fotos que se sacan, Uruguay sale muy bien parado. Sobre todo en los temas de sostenibilidad ambiental, Uruguay tiene una gran oportunidad ahí. Porque es algo que cada vez más se está poniendo el foco sobre eso. Y Uruguay tiene la capacidad de... ya venimos haciendo las cosas muy bien. A nivel energético estamos muy bien. Sí, y mismo también dentro de los agronegocios. Ahora hay algunas cosas bien específicas del tema de secuestro de carbono, sobre todo. Que Uruguay ya está muy bien y tenemos la posibilidad de seguir mejorando en temas de trazabilidad ambiental, por ejemplo. Así que bueno, son todas cosas positivas para Uruguay. Que van a implicar desafíos, van a implicar ajustes que vamos a tener que hacer. Y para eso es que necesitamos esa formación del capital humano. Pero estamos en una oportunidad inmejorable para aprovecharlo en los próximos años. Ahora, ¿en infraestructuras son inversiones muy importantes las que deben hacer los productores? Tenés distintos tipos. Vos tenés inversiones, digamos, ya yendo a rubros específicos, vos estás hablando de maquinarias, estás hablando de praderas, estás hablando de riego, estás hablando, digamos, todas esas, a veces en procesos, inseminación artificial. O sea, podremos, cada rubro tiene como un paquete, digamos, de mejoras que puede implementar. Que es importante mejorar sobre todo, y por eso también es importante la capacitación, es importante mejorar la previsibilidad de esas inversiones. Que uno pueda estar seguro de que haciendo esas inversiones va a mejorar el resultado que va a tener. Y si lo logramos, si lo logramos hacer eso, tanto a nivel privado como a nivel público, porque a nivel público, el sector público, digamos, tiene un rol importante que es jugar allí, con la previsibilidad de las políticas públicas, para fomentar este tipo de inversiones. Ya lo han hecho con temas, por ejemplo, de beneficios impositivos a través de la Comap, pero hay muchas otras áreas en las que se puede seguir mejorando para trabajar sector público y privado juntos en esa línea. ¿Y se está atendiendo? Sí, totalmente. O sea, es algo que desde hace muchísimos años Uruguay tiene claro, digamos, que este es el camino. Siempre hay cosas para mejorar, obviamente, en todos los sectores, pero el sector público y el privado trabajan de forma coordinada en estos temas y tienen claro, digamos, que tanto a nivel de, ya mencioné el tema de las inversiones productivas, pero podríamos hablar de lo mismo en el tema de accesos a mercados, por ejemplo, son áreas en las cuales el sector público y el privado tienen muchas cosas para trabajar en conjunto. Ahora, cuando hablamos de capacitación, ¿no son periodos muy largos los que se proponen para capacitar en diferentes áreas? No, depende. A ver, nosotros tenemos, para ponerte resumidamente, tenemos una capacitación para ejecutivos, digamos, que es de seis meses, un diploma de especialización en agronegocios sostenibles, que es de un año, y después tenemos también las carreras de grado, digamos, para la gente que se quiera formar, por ejemplo, en administración de empresas, con orientación a agronegocios, también lo tenemos disponible. Entonces, es como un paquete que uno puede elegir, dependiendo de la etapa de vida en la que está, cómo profundizar y cómo capacitarse. Si comparamos Uruguay respecto a la región, en cuanto al camino de la sostenibilidad, que es a lo que deberemos apuntar para poder tener, bueno, buena inserción en los mercados internacionales, ¿cómo estamos? Uruguay está muy bien en ese sentido. De los de la clase, digamos, o sea, de los de la región, somos los que estamos mejor, de los que cuidamos más todos esos temas, de los que medimos más todos esos temas, pues es importante destacar que, primero, para ver cómo estamos, es necesario medirlo. Uruguay, al ser un país chico y tener, digamos, una geografía relativamente sencilla, es bastante fácil de medir. Tenemos, además, los temas en ganadería, por ejemplo, los temas de trazabilidad, que nos permiten medir mucho mejor que, de repente, nuestros socios regionales. Y, en ese sentido, muchas veces funcionamos como un ejemplo, digamos, para algunos socios de la región en algunos temas específicos. Así que Uruguay te diría que está bastante bien parado para... que ya lo está haciendo y que está bien parado para aprovechar esta coyuntura, para profundizar en esa línea. Y, brevemente, ¿cuáles son los puntos débiles? Los puntos débiles de Uruguay... Te diría que, justamente, como no tenemos área para expandirnos, o sea, ya tenemos un porcentaje de utilización de la tierra bastante alto, como no tenemos área para expandirnos, necesitamos agregarle pisos a la producción. O sea, necesitamos mejorar la productividad para poder mejorar nuestros factores de competitividad. Ese sería como uno de los puntos y hacerlo de forma sostenible. Y el segundo punto que tenemos que mejorar es el tema de la capacitación en capital humano. O sea, esos son los dos puntos que te diría que son nuestros puntos flojos que tenemos que trabajar y que profundizar. Mateo Caputi, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Un gusto recibirte. Gracias.